¿Qué hay en la caja? Decoraciones navideñas Teresa Dime Es 20 de noviembre Nunca es demasiado pronto para decorar Llama a los demás para que nos ayuden Son preciosos Hermanito Llegas justo a tiempo para ayudarnos a decorar la casa Me niego Hagan ustedes ¿Eh? Hermano, ¿esas luces no son viejas? No digas tonterías No seas ridículo Los adornos navideños no te matarán ¿Por qué están tan molestos? Es domingo Son las 6 de la mañana Tú no dijiste de a dónde íbamos Usaste la alarma de incendios para despertarlos Lamento eso, pero era la única forma de despertarlos rápido Ir al centro comercial de Embrano en domingo es la estrategia perfecta para evitar multitudes ¡Demonios! Vamos familia Es perfecto para mi prima Bárbara ¡Suéltalo! Un animal se volvió tóxica Todo se volvió más complicado Si los que buscan son ingredientes exóticos, yo podré ayudarles Oye, pero qué tipo de ingredientes es mi pregunta Dilan, espera ¿Qué haces? Tranquilo Déjamelo a mí Síganme ¿Qué recuerdos, eh? Increíble Hay muchas cosas Vengan por aquí No puedes ver La carne está prohibida ¿De dónde la sacaste? Tengo contactos Oye, ¿cuánto pudo el camaramado? Dilan, ¿qué haces? ¿Eso es peligroso? Oye, es nuestra oportunidad para que la cena de este año no sea inolvidable ¿Hola? Prima, no adivinarás de dónde te llamo No tengo tiempo, Teresa, voy a colgar Por favor, no cuelgues, solo tengo derecho a una llamada Vaya, sí que estoy emocionada Toda la familia estará reunida después de meses Sí, China vendrá a casa después de un año lejos de la isla Oigan, el pavo no debía ser de ese color Qué raro Iré a buscar a Cameron Vaya, se ve hermoso ¿Te luciste esta vez? Gracias, espero que a China le guste Estoy seguro de que no debería hacer eso Ni eso tampoco ¿Qué es esa cosa? ¡Quítemelo, quítemelo! Hola familia, ya regresé Qué lindo estar en casa de nuevo ¡Quítemelo, quítemelo! ¡Quítemelo, quítemelo! ¡Pero!